Nunca quise pensar la posibilidad de que podía perderte Vivo en un infierno verde, donde no puedo verte Sinceramente esto nunca podía pasar Y los días pasan, los celos le matan, me gusta tu realidad Y la impotencia de no poder ganar Esa guerra que él ya ganó y que nunca me atreví a pelear Me quedé mirando desde las orillas Siempre recibiendo de tu amor las ligas Tal parece que en esta competencia el perdedor fui yo Música Sin a jugar no pude recordar, el que se enamora pierde Es para el doble filo que nadie entiende Señor, sácame de este lugar De la indecisión y la confusión, mi mente acaba la función No hay más entretención, solo me he puesto a observar Solo con ti gritando y rodillas flogando Más de tus besos sin amor Música Me quedé mirando desde las orillas Siempre recibiendo de tu amor las ligas Tal parece que en esta competencia el perdedor fui yo Música Yo creí que estaba en algún espacio Dentro de tu mente, corazón humano Destruiste y estrujaste en todas las dos De amistad y falso amor Música Me quedé mirando desde las orillas Siempre recibiendo de tu amor las ligas Siempre recibiendo de tu amor las ligas Tal parece que en esta competencia el perdedor fui yo Música Yo creí que estaba en algún espacio Dentro de tu mente, corazón humano Destruiste y estrujaste estos lazos De amistad y falso amor Música Yo creí que estaba Música 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 Música